Bienvenido gente, ¿cómo están? Espero se les están pasando súper bien el día de hoy. Tenemos un nuevo videito tutorial en el canal, en este caso es la solución para que en dispositivos en donde se les desactivan los gestos de navegación, instalando un launcher de terceros, en este caso Nova Launcher, ustedes pueden seguir usando los gestos de navegación sin necesidad de utilizar la barra de navegación que por default se les activa cada vez que ustedes seleccionan algún launcher de terceros como predeterminado. Si te interesa saber cuál es la solución, te invito a que te quedes en el video y simplemente sigas los pasos al pie de la letra en el que yo los hago para que te pueda servir y sigas disfrutando de tus gestos de navegación. Comenzamos. Entonces vamos a comenzar con el video, es un video relativamente pequeño pero muy explícito. Vamos a dar inicio con dirigirse a la aplicación de YouTube. Imaginemos que este es el video del tutorial de gestos, de aquí se van a meter a comentarios. En el apartado de comentarios se van a dar cuenta que hay un comentario el cual tiene el nombre de fijado por caer a tecnología. Aquí simplemente ustedes le van a dar en más información y cuando le den en esa sección les van a aparecer los links para que se unan al grupo de Telegram donde va a estar subido el archivo para los gestos. Entonces ya que le pulsan al canal donde solo se levantan archivos o al chat donde ustedes puedan preguntar lo que quieran, le pulsan en el link. Si no se les abre en automático la aplicación de Telegram, simplemente le dan en View in Telegram, le pulsan en Unirme y cuando ya estén en el canal simplemente van a buscar esta sección donde está el mod y las características de la aplicación. En dado caso de que a ustedes no les aparezca esta pantalla con la imagen e instrucciones de la aplicación como a mí, simplemente se van a los tres puntitos, parte superior derecha, pulsan en Buscar y aquí van a escribir gestos de navegación. Pulsan en Buscar y en automático les va a aparecer todas las palabras clave relacionadas con esas palabras y evidentemente pues el tutorial o la aplicación en su defecto. Entonces ya que hayan ubicado la foto y el archivo simplemente le van a dar en Descargar pulsando el botoncito que parece como una flecha apuntando hacia abajo y cuando ya les aparezca el archivo con una hojita le van a pulsar y simplemente le van a dar en Instalar. En mi caso a mí ya se me instaló pero en un apartado del video les voy a dejar un ejemplo que pasa en dispositivos MIUI, Xiaomi ya que a veces como no tienen preconfigurado ya Telegram para instalar aplicaciones tienen que hacer un par de procesos que se los estaré dejando en alguna parte. Ya que hayan hecho esos procesos e instalado la aplicación simplemente se van a ir a su inicio y van a buscar la aplicación. Por lo general se le va a poner FNG ya que como el nombre de la aplicación es un poco larguito pues evidentemente no les va a caber en el título que les aparece en las aplicaciones. Ya que hayan ubicado el iconito de la aplicación van a darle permisos a varios aspectos. Entonces se van a meter a la información de la aplicación en mi caso es dejando pulsado el iconito y le pulso en Información de la aplicación hasta que lleguemos a esta sección y lo primero que vamos a hacer es excluir esta aplicación del ahorro de batería. Entonces van a pulsar en el apartado de Inicio Automático Aceptar y en ahorro de batería le van a dar sin restricciones. Se regresan seguimos con permisos de la aplicación y aquí pues simplemente activan el único que dice de teléfono Permitir se regresan se regresan y ahora sí ya pueden ingresar a la aplicación. Entonces ingresan aquí le dan scroll hacia la izquierda scroll hacia la izquierda hacia la izquierda y le van a pulsar donde dice Habilitada se les va a abrir un menú que es para que funcione bien la aplicación van a pulsar donde dice Mostrar sobre otras aplicaciones aquí van a buscar FNG activan Permitir mostrar sobre otras apps se regresan se regresan y seguimos con el servicio de accesibilidad y aquí se van a apps descargadas y aquí les va a aparecer el nombre completo de la aplicación pero si se dan cuenta donde dice Proporcionado por FNG que es la misma aplicación que instalamos donde le pulsan aquí activan donde dice Usar FNG Soy Consciente Aceptar activan también la opción de combinación de teclas FNG entendido se regresan se regresan se regresan vuelven a pulsar en Habilitada y ahora simplemente toca configurar la aplicación para que tengan los gestos configurados como viene configurado los gestos de MIUI o el sistema operativo que tengan activado entonces vamos a comenzar con los principales que es los inferiores y aquí atención en el apartado donde dice Número de acciones si se dan cuenta está el número 3 esto quiere decir que en la parte inferior van a tener estos 3 como rectangulitos o barritas para que cada que ustedes deslicen hacia arriba haga diferentes acciones en este caso si ustedes quieren realizar 3 acciones pues le dejan en 3 o si simplemente quieren realizar una acción le bajan hasta donde diga 1 en mi caso yo lo voy a dejar en 3 de aquí van a pulsar en los engranajes o iconitos de ajustes de la barra que ustedes quieran y ahí ahora si van a configurar que quieren que el gesto de hacia arriba haga cuando ustedes lo realicen por ejemplo el de en medio yo voy a poner que cuando se deslice hacia arriba se vaya para el inicio en este caso sería deslizar rápidamente y la opción de inicio el segundo movimiento que es cuando ustedes deslizan y dejan pulsado o sea deslizar y mantener van a seleccionar que haga la acción que ustedes quieran en mi caso yo voy a dejar la de aplicaciones recientes listo en la barrita de la izquierda yo voy a configurar lo mismo y ojo aquí porque esto es lo que me gusta mucho de esta aplicación en la barrita de la derecha yo voy a configurar que cuando lo deslice rápidamente se vaya a inicio y cuando lo mantenga en vez de abrir las aplicaciones recientes que abra una aplicación por ejemplo la de música voy a seleccionar esta y listo vamos a seguir con los laterales empezando con el izquierdo y aquí es técnicamente lo mismo que con lo anterior que les puse de ejemplo aquí yo les recomiendo que dejen configuradas los movimientos los movimientos que vienen por lo general en los gestos de pantalla o sea que cuando deslizan rápidamente se vayan hacia atrás cuando deslizan y mantienen la aplicación se vaya a la anterior esto lo dejamos así vamos con el borde derecho iconito y pues igual está configurado se regresan y ya que tengan configurado estas opciones no vayan a deshabilitar esto porque aquí si ya viene la parte del nova launcher de activar estos gestos cuando hay un launcher de terceros entonces de aquí se van a ir a su ventana de recientes y aquí van a configurar su celular para que la aplicación de FNG nunca se cierre entonces van a dejar pulsado y le van a dar en el candadito ahora si se pueden ir a su inicio y ahora vamos a configurar un nova launcher para que funcione con gestos en mi caso el launcher de terceros que voy a utilizar es nova launcher pero esto funciona con los demás launchers que ustedes quieran instalar en su dispositivo bueno de aquí nos vamos a nova launcher lo van a configurar como launcher predeterminado aquí si se dan cuenta se activaron por defecto la barra de navegación no se preocupen ahorita la vamos a quitar de aquí se van a configuración pantalla de inicio navegación del sistema van a pulsar aquí en gestos ahora no y aquí muy importante tienen que desactivar esta como mini barrita que está en la parte inferior o sea ocultar indicador de pantalla completa ahora no y aquí es donde entra la magia ya que la aplicación de FNG ahora va a estar configurada como sus gestos predeterminados entonces cuando ustedes le hagan hacia arriba se va a abrir el gesto del botón de inicio cuando ustedes hagan hacia arriba y dejen pulsado se va a abrir la ventana de resciendes igual en la parte inferior izquierda va a pasar lo mismo y por ejemplo yo les dije que en la parte derecha yo iba a dejar configurado para que al momento en que yo diera el gesto rápido hacia arriba se abriera el inicio y si dejaba pulsado el gesto de hacia arriba y mantener se me iba a abrir la aplicación de música esto es lo que a mi me encanta de esta aplicación y por consecuencia la razón por la que yo la considero mejor que los gestos de navegación que vienen por defecto y pues así ustedes ya van a poder utilizar su equipo con gestos de navegación con un launcher de terceros configurado en mi caso es Nova Launcher y pues hasta aquí con el video espero te haya funcionado y recuerda que si te gustó el tutorial puedes puchurrarle en suscribir darle like o dislike y cualquier duda no dudes en comentar en el apartado de comentarios de mi video entonces sin más que decir chao